Música Bienvenidos a nuestros socios clásicos. En este mes de noviembre, ¿qué es lo que van a recibir nuestros socios? Pablo. Una marca nueva en el mercado ecuatoriano de la mano de un importador nuevo para la cofradía a quien aprovechamos para darle la bienvenida, que es Dick Passif. Se trata de Los Haroldos, un vino familiar de la familia Falasco, que ya lleva tres generaciones realizando excelentes vinos en Argentina. Y de ellos nos llega este Malbec del año 2020, un Malbec Reserva. ¡Ay, qué rico! Bueno, veamos de primero el color, porque eso es lo primero que enamora la vista. Así es, ese rojo violáceo típico de la cepa. Pero de buen brillo. Y mira cómo pinta la copa. Sí, sí, sí. Cómo pinta la copa impresionante. Aromas amermeladas, ¿no? Algo arboloso, como un Malbec que se preside tal. ¡Re goloso realmente! Esas siluelas, un toquecito de toffee, manjar de leche te iba a decir, sí. Fondito especiado de tabaco. ¡Qué rico! Una nariz muy golosa, muy dulce. Muy rico. Algo que te inspira y te llama a tomar, ¿no? Absolutamente. No vamos a dilatar más en ese momento. No, porque... Amplio en la boca, ¿no? Tiene un toque, un ataque dulce, pero se abre totalmente, te llena toda la cavidad local. Carnoso, con una frescura justa, que aporta su origen al Valle Duco en este caso. Pero también los taminos, como bien maduros, como que les podrías masticar. Jugositos, jugositos, como para acompañar un bife de chorizo o una carnecita a la parrilla. Sí. Las típicas en las argentinas, porque no hay una pasta. Una pasta perfecta. Esos arroces que medios caldosos, estas cosas que... Vino muy versátil, muy, muy, muy versátil, de hecho. Muy rico. Así que, salud. Salud. Les invitamos a que disfruten de este maravilloso vino. Salud.